del Cántabro y bueno, muchas preguntas, muchas novedades, muchos cambios, muchas rotaciones en el once del Real Betis Balompié que pasamos a analizar con la pesad rotáctica del querido Jesús Botello. Sí, bueno, pues al final el compendio que venías tú dando ese razonamiento de partido, acumulación de calendario, esto es muy duro y Pellegrini pues obviamente ha rotado. Y vamos a intentar llevar sobre el verde algunas de las motivaciones, hay que tener en cuenta también el rival que viene enfrente, normalmente sobre el 1-4-3-3, muy reconocible en el centro del campo y puede que por ahí esté el razonamiento de esta alineación. Desde atrás Joel Robles, envíos en largo, seguro que lo veremos hoy en ese juego directo más habitual para buscar a Borja Iglesias con los dos centrales ya reconocibles dentro de la manera de jugar de Pellegrini, dando amplitud para permitir con esa amplitud cuando se escoren en la salida de balón, que lo veremos luego en las claves, la importancia de que nuestros laterales se proyecten en ataque al mismo tiempo, tanto Alex Moreno como Emerson. Este Betis vive en los carriles, es muy importante tener amplitud y cualquiera de los laterales, cualquiera de los que juegue, tanto Montoya como Miranda, en este caso son Alex y Emerson, nos van a dar esa profundidad. ¿Dónde está la principal variante del centro del campo? Un doble pivote que conformado por Paul y Andrés Guardado nos va a dar en principio esa solidez, esa manera de jugar pensando en achicar espacio, en que el rival se sienta incómodo cuando intente irbanar juego por nuestro carril central, pero que al mismo tiempo en principio me parece que no están llamados a intentar sacar el balón jugado, sino directamente que sean los centrales los que hoy asuman un poquito más ese rol para atraer a los puntas del FC Barcelona. Esa doble pareja en el centro del campo nos da solidez para permitir que aparezcan las dos versiones de este Betis en el juego ofensivo. La versión del juego asociativo, seguramente Fekir, que ya contra el Barcelona ha demostrado que hace unos auténticos partidazos, sea ese elemento que venga a cohesionar el fútbol desde atrás del Betis para, junto con Juanmi y Aitor, ir a área rival. Aitor el otro día dio un recital de desmarques de ruptura, de ir al espacio, jugador muy vertical. Y Juanmi ya en la Real Sociedad demostró que puede jugar como falso extremo izquierdo, cayendo desde banda para llegar al área rival, donde debe hoy también tener eficacia, ojalá, de cara al gol Borja Iglesias. Un futbolista que con los envíos en largo desde la parte de atrás de Joel y con el juego entre líneas que seguramente realice Fekir, lo vamos a buscar, yo creo que de manera más vertical dentro del área rival. Un Betis que cuando se proyecte en ataque, desde la seguridad que nos da este doble pivote defensivo, y con Fekir entre líneas, va a intentar hacer daño al FC Barcelona desde los costados, pero sobre todo para ser vertical en el área. Juanmi, Aitor y Borja Iglesias, y sí, un Betis rocoso en el centro del campo, vertiginoso por los costados, pero seguro que va a ser un Betis más vertical que en otras ocasiones. Bueno, pues el análisis del once del Real Betis Balompié con esas cinco novedades. Queremos saber también cómo va a salir el FC Barcelona. Eduardo Carrillo, cuéntanos la alineación, la propuesta de Ronald Koeman para el partido de hoy. Pues si decimos que en el Betis ha habido cinco cambios, Ronald Koeman hace seis con respecto al último once, cooperó frente al Granada. Falta el diez del Betis, el mejor futbolista de la alineación, Sergio Canales. Falta también Leo Messi, que no va a ser de la partida en la noche de hoy. Ter Stegen en portería, una línea de cuatro, con Mingueza y Jordi Alba en los laterales. Lenglet en novedad en el día de hoy, haciendo pareja con Araujo. Centro del campo, Busquets, Pjanic y Ricky Puig. Y arriba el tridente, Griezmann en una banda, en la otra Dembélé y arriba Braithwaite. Seis cambios, como decimos, no está Messi en el día de hoy ni tampoco Frenkie de Jong. Dos hombres importantes en el once de Ronald Koeman, que da descansos jugadores, viene de una prórroga y el miércoles también tiene Copac. Hay que rotar. Sí, no queda más remedio. Bueno, pues la primera gran noticia de la tarde está en las alineaciones de uno y de otro equipo. Cinco cambios en el Betis, no está Sergio Canales, seis cambios. En el FC Barcelona no está Lionel Messi. Botello. Bueno, es curioso, hablo de memoria, pero Messi en las últimas temporadas cuando juega contra el Betis se suele perder más de un partido. En la primera vuelta creo que tampoco estuvo presente Leo Messi. Sí, sí, pues es curioso, parece que se lo guardan con nosotros. Lo que tiene en el terreno del juego son palabras mayores, por supuesto, pero sobre todo dos hombres propios. Dos nombres que a la hora de llevarlo a la pizarra táctica podemos entender también la trascendencia. El sustituto natural de Messi es Griezmann, futbolista que también está en estado de desgracia, no solo de cara a gol, sino sobre todo con las asistencias, lo mismo contra el Granada. Un Griezmann que me van a permitir que lo mueva de adelante hacia atrás para que entiendan el porqué de su importancia, porque es un futbolista total, con libertad absoluta, que puede caer en una banda, que puede caer en otra. Ya demostró en la primera vuelta lo difícil que es pararle cuando se descuelga. Seguramente a la hora de presionarse a un tridente, de ahí la importancia que mencionábamos anteriormente de sacar el balón jugado con nuestros centrales muy abiertos. Y luego en el centro del campo, bueno, aparte de Ricky, sobre todo Busquets, que vuelve a liderar el juego desde atrás del FC Barcelona, futbolista total, se asocia muy bien con los centrales para dar amplitud a sus laterales, en el cual destacamos a otro viejo conocido como Jordi Alba. Un FC Barcelona que tiene en estas subidas a veces muy temerosas de sus laterales, es un juego súper ofensivo, obviamente. A espalda de esa subida de los laterales puede tener alguna vía de escape, alguna posibilidad de hacerle daño. Nosotros, por la banda de Jordi Alba, vamos a tener a Emerson y a Ito Ruival, dos futbolistas también muy profundos, muy trascendentales cuando llegan al campo rival. La idea seguramente de Pellegrini es hacer daño a espalda de la subida de sus laterales. Isidro, siempre que saquemos el balón jugado desde atrás sin complicaciones, también hay que resaltarlo, le podremos dar a este FC Barcelona, sobre todo en el centro del campo, hacia adelante, un poquito de ese juego vertical para que aparezcan Juanmi, Aitor y Borja. Bueno, pues imagen en directo. En el Estadio Benito Villamarín, ahí vemos funcionando los aspersores y el diálogo de Manuel Pellegrini con los integrantes de su cuerpo técnico. Estamos buscando datos, viendo datos de la ausencia de Messi. 25 goles le ha hecho al Betis en 23 partidos, nada más y nada menos es, somos su víctima favorita. Y acabo de confirmar que efectivamente en la primera vuelta... Que tengamos en directo, como siempre, en nuestro programa Manuel Pellegrini. Aprovechamos para abrir página de análisis. Es momento de mirar a ese último partido de Copa. Momento de las claves con Jesús Botello.